¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. Es el momento de trabajar unidos como equipo para un mejor El Salvador. Todos somos arena, así es como nos quiere etiquetar el partido arena. Pero disculpame, yo soy una persona decente, pago mis impuestos de cualquier tipo de entrada de dinero que tengas, sea de YouTube o sea de mi otra labor. Pero siempre pagamos impuestos, no nos robamos las donaciones, somos personas correctas, justas y decentes. Yo no soy arena, pero esto se ha vuelto tendencia, esto se ha vuelto tendencia en redes sociales, sobre todo en Twitter, como vamos a ver a continuación. Escuchen ustedes, es que ya me da risa combinado con pena. Lean, lean. Ha sido difícil. Siempre lo ha sido. En los momentos que nuestro país ha estado en peligro, han surgido hombres y mujeres valientes, defendiendo con orgullo los ideales de un mejor futuro. Seguimos de pie, a pesar de las adversidades y mentiras. Aunque los quieran ver derrotados, nuestros puños seguirán más unidos que nunca. Seguiremos peleando por nuestra patria, nuestros colores y valores. Por ti y tu familia, depende de todos, presente por la patria. Seguiremos peleando por nuestra patria, ha sido difícil. Seguiremos peleando por nuestra patria, siempre lo ha sido. En los momentos que nuestro país ha estado en peligro. Han surgido hombres y mujeres valientes, han surgido hombres y mujeres valientes, defendiendo con orgullo los ideales de un mejor futuro. Seguiremos peleando por nuestra patria, seguiremos peleando por nuestra patria, nuestros colores y valores. Por ti y tu familia, depende de todos. Ahí lo tienen, hashtag todos somos arena, no sé ustedes, pero a mí me da vergüenza que me digan eso. Además, aquí hay una cosa bien extraña. ¿Se acuerdan ustedes cuando el presidente, había un niño que le agradecía y el presidente le dio retweet? Corriendo salió a Polonio a denunciar ese hecho. Lo curioso es que no hacen lo mismo cuando el partido arena saca en spot, a estos cipotillos, no dicen nada. Sé que eran callados. Ah, pero si fueran Nayib, ya hubiera dicho hasta un Facebook Live a Polonio, el procurador de los derechos humanos. Pero así son las cosas. Quiero que veamos parte de lo que está aconteciendo en este momento. Veamos, porque me dio muchísima risa. Todos somos arena. Jajaja, miren, ahí tienen a Parker. Todos somos arena. Continúa. Todos somos arena. Todos somos arena. Ahora vamos a ver más abajo. Todos somos arena. Todos somos arena. Todos somos arena. Incluyendo estos dos, ¿no? Jajaja. Aquí los tenemos, ¿verdad? Ahí está Tony Saka y ahí está Paco Flores. Todos somos arena. Todos somos arena. Ahí sigue. Y bueno, ahí está parte de todos, todas las redes sociales que empiezan a decir que todos somos arena. Y ahí sigue, mire, arena. Somos todos. Mil millones a los homies. Ahí pueden ver. Mil millones a los homies. Cien millones para los homies. Ahí pueden ver. Toda la gente ha empezado a tomar ya este hashtag, pero en son de burla, claro. Así que todos somos arena. Ahí pueden ver este día, Nayib Bukele. Bueno, y ahí sigue todo. Así que aquí está. Arena se autodenomina un partido fuerte, unido y digno. Ahí siguen viendo porque ya dan vergüenza, sinceramente. ¿Qué opina usted de todo esto? Familia, sector profesional, nacional, presente por la gente. Todos somos arena. Esta es la campaña que están lanzando. Todos somos arena. No sé, bicho, pero a mí me diera vergüenza, sinceramente. Me diera una gran vergüenza que me catalogaran a mí como que somos todos el partido arena. Así que ahí lo tienen ustedes. Todos somos arena, según. Y miren que es bien, es bien raro. Porque si todos somos arena, lo curioso de todo esto es que no sacan a ningún expresidente del partido arena. No sacan a Gustavo López. No sacan a Tony Saka. No sacan a Paco Flores. No sacan a Cristiani. Le da vergüenza. Ahí está. Esta es la nueva tendencia. Todos somos arena. Estos majes y son bayoncos. Bueno, ahí les dejamos esa noticia. Ya empieza la campaña, hijos de la mañana. Así que, bueno, es muy risible que nos digan que todos somos arenas y todos somos decentes. Hasta pronto.